En lo que constituye un nuevo golpe contra contrabandistas, oficiales de la Policía de Fronteras del Ministerio de Seguridad Pública interceptaron en corredores en la zona sur de nuestro país un camión con pólvora y licores ocultos entre cajas de naranjas. Este cumplimiento policial se logró carretera a paso canoas sobre la Interamericana Sur. La Policía de Fronteras mantenía un control de carretera cuando de repente observaron un camión con cajón metálico y decidieron detenerlo para una revisión. Inicialmente y a simple vista, todo parecía indicar que solo transportaban cajas con naranjas. Sin embargo, gracias a la experiencia de los agentes policiales, comprobaron que se encontraban frente al hallazgo de dos contrabandos, uno de licores y otro de unidades de pólvora. El conductor de apellido Tomás fue detenido de inmediato, también a su acompañante de apellido Morales. Ambos fueron remitidos esta mañana a la Fiscalía de Ciudad Neily para enfrentar una causa por el delito de transporte ilegal de pólvora. La Policía de Fronteras confirmó que el decomiso fue de 4.600 unidades de pólvora y de varias unidades de diversos tipos de licor. El camión se dirigía de paso canoas, frontera con Panamá, rumbo hacia San José.